Estamos comentando la obra antropológica recién publicada de José María Arguedas. En el primer tomo, en la página 410, hablando de la palabra Cusco, manifiesta Arguedas que no tiene significado estricto y no creemos que pueda ser descubierto su primitivo sentido. No creemos que pueda ser descubierto su primitivo sentido. Así se expresaba Arguedas en 1947. Pues vean ustedes lo que son las cosas. 59 años después, en el 2006, el gran quechuista Rodolfo Serrón Palomino publica un extraordinario trabajo aclarando cuál es el significado primigenio de la palabra Cusco. Se titula su trabajo Cusco, la piedra donde se posó la lechuza, historia de un nombre y está aquí en el libro de ensayo sobre onomástica andina de Serrón Palomino. Y que ha publicado el Fondo Editorial de la Católica, titulado Voces del Ande. Voces del Ande. Aquí está ese trabajo. Y para quienes deseen la relación completa de los trabajos de Rodolfo Serrón Palomino y el año en que se publicó este trabajo sobre el Cusco, deben consultar aquí este libro, porque ahí está la relación completa de sus obras. Este libro, titulado Estudios sobre Lenguas Andinas y Amazónicas, homenaje a Rodolfo Serrón Palomino, también es una publicación de la Católica. Muy buen libro. Los dos hace un extraordinario investigador. Un extraordinario investigador. Yo, a las personas realmente interesadas, les recomiendo que lean este estudio acerca de la palabra Cusco. Van a ver las dificultades tremendas para hallar el sentido prístino, original, primigenio de este término. No es cierta, por supuesto, la etimología que nos endilgó Garcilaso y que además han repetido muchos otros, respecto no solamente al Cusco, sino a otras latitudes. Y es que significa ombligo del mundo, eso no es cierto. Pero bueno, se difundió bastante esa etimología. Yo creo que si alguien hubiera tenido oportunidad de leer este trabajo de Rodolfo Serrón Palomino sobre la palabra Cusco, habría tenido una gran complacencia y una verdadera satisfacción. Porque él sabía estimar lo bueno y lo que realmente aportaba. Una persona no solamente muy inteligente, sino también muy perspicaz. Luego, debo manifestar que he leído, o mejor dicho, he releído, un texto que ya conocía y que yo reproduje parcialmente en mi libro Smorgasbord. Es un texto de Arguedas sobre Ima Sumac. Ima Sumac es una expresión que significa hermosa. Hay un verso, unos cánticos, cita Arguedas, y uno de los versos dice, Ima Sumac, Yawar, lo cual traducido es sangre hermosa, ¿no? Sangre hermosa. El texto arguediano acerca de Ima Sumac es de 1944 y creo que Arguedas fue el primero en darse cuenta de quién era realmente Soy la augusta emperatriz Chavarri del Castillo, alias Ima Sumac. Las observaciones de Arguedas, en este caso, como en tantos otros casos, son observaciones agudas, perspicaces, brillantes, precisas y devastadoras. Yo recomiendo, sinceramente, que las personas interesadas lean ese texto de Arguedas, porque él, repito, en 1944, dijo que eso que hacía Ima Sumac no podía ser de ninguna manera musicandina, de ninguna manera, y dio, pues, 20 razones por las que eso no podía ser. Y dijo una serie de cosas más. Lean el texto, es bien interesante. Nosotros que se había dado cuenta, ¿saben quién fue? Jorge Eduardo Eilson, ¿sí? También se había dado cuenta, porque él conoció en Italia a Stravinsky. Y cuando el coreógrafo de Stravinsky le presentó a Eilson, entonces le dijo que era, pues, literato, un poeta del Perú. Y entonces Stravinsky dijo, ah, del Perú, o sea, que usted es como Ima Sumac. No imagínese, después había llegado la fama hasta Stravinsky, ¿no? Y Eilson le dijo, no, un momento, ¿no? Si somos del Perú, ¿no? Pero vamos a fijar límites y a poner linderos, oigo usted. Porque yo le voy a decir, ¿quién es Ima Sumac? Y él le mandó una parrafada, ¿no? Criticando acervamente a Ima Sumac, ¿no? Y al final decía, sí, esta es una persona que tiene irritada la garganta por los dólares, decía. Ah, sí, muy buena. Con una beca de la UNESCO, Arguedas hizo un trabajo de campo de siete meses en 1958 en los pueblos españoles de Sayago, Vermillo y La Muga. Este trabajo está en el sexto tomo de la obra antropológica de Arguedas y comprende las primeras 378 páginas. Y es el único, ojo, es el único trabajo de Arguedas que tiene bibliografía. Ninguno de los otros trabajos incluidos en los siete tomos tiene bibliografía. Este sí, pero es el único. Esto es realmente indicativo del desinterés que tenía Arguedas por su manera de ser y, en fin, por una serie de otras razones, en lo que llamaremos investigación de gabinete, de frecuentación de bibliotecas, de lectura de los textos más diversos, etc. Él era ajeno a eso. Y él era tan consciente de ello, que no tenía ningún reparo en decirlo. No, sí, de ninguno. Y más bien, el ilustre antropólogo Rodrigo Montoya dice que a pesar de eso no hay que considerarlo un antropólogo valioso. A pesar de que él no se consideraba así, repito, lo decía el mismo Arguedas. Entonces, al menos a mí me sorprende que en siete tomos, con una multitud de trabajos, haya uno solo que tenga bibliografía. Vean, hace un momento cité y mostré el libro absolutamente esencial en antropología de Melville Herzkowicz. Bueno, Arguedas no menciona en ningún caso y solamente menciona una vez a Herzkowicz y no menciona este libro, sino un trabajo menor de Herzkowicz. Esa a mí me parece una omisión tremenda, ¿no? Sinceramente, porque bueno, uno puede ignorar a otros antropólogos, pero a los antropólogos de la época de Arguedas, Lenton, Malinowski, Cardiner, el mismo Redfield, en fin, no los puede ignorar. Kruever, no los puede ignorar. Pero Arguedas los ignoró, pues. Esto, repito, no lo disminuye. Cuando Arguedas habla de las danzas andinas y cuando Arguedas habla de tales y cuales costumbres y del brujo, aporta. Definitivamente. Es sustancioso y sustancial. Pero es un trabajo al margen del trabajo académico. Si él hubiera hecho algo de trabajo académico, entonces habría enriquecido sus propias indagaciones y sus propias reflexiones, que son valiosas. Pero lo sería más si hubiera tenido esta frecuentación de archivos, bibliotecas, en fin, ¿no? De la literatura, pues, que hay inmensa sobre los temas que él desenvolvió, ¿no? Bueno, hace años, en una conferencia, me preguntaron si un escritor de la talla de Arguedas y que por añadidura fue paciente sincriátrico, llegó a conocer la felicidad. Yo manifesté que sí. Entonces, inmediatamente me objetaron diciéndome que cómo iba a haber sido feliz una persona que terminó matándose como Arguedas. Entonces, tuve que explicarles por qué consideraba que Arguedas había sido feliz. Pero primero vamos a hacer aquí la segunda pausa y luego les explicaré. Gracias.